Se presenta el Veracruz, de esta forma Isaac Terraza remata fuerte y abajo cabezazo, 1 por 0 el 45, reaccionaba el equipo de los Potos de Hierro, gran jugada afuera del área, le pega Garay abajo, ahí estaba el 1 por 1 para los Potos, pero venía el carnaval veracruzano reaccionando, Juan Pablo Santiago hace una gran jugada, sombrerito y todo, 2 por 1, seguía atacando el equipo de Veracruz, va a llegar el tercero, Vilar se come prácticamente ese gol, Cristian Jiménez al 62, 3 por 1, nueva reacción del equipo de los Potos de Hierro, chama gol, se encuentra esta pelota, le empuja al fondo, 3 a 2 parecía la reacción y ahí está su festejo, no sacó la gorra, Vizca y Sacurre corta, dispara al ángulo, que poema de gol, 5 por 2, Cuauhtémoc Blanco entra al área, el hombre del partido y así cierra una gran actuación poniéndole el pase a Walter Jiménez al 67 y faltaba otro, todavía el equipo de Veracruz para cerrar la cuenta fácil y sencillo, 6 a 2.